Al cierre del video anterior, quedó claro que, así como el Imperio Romano no se construyó en un día, el Gold Road o el Camino Dorado tomó muchísimo tiempo en construirse. En este video analizaremos más a fondo múltiples detalles de su construcción, lo que representa y su lugar en el tiempo dentro de este mundo. Así que vamos a comenzar. El Camino Dorado pudo haber sido construido como parte de la expansión de un imperio durante siglos. Esto se piensa, ya que así fue con los caminos del Imperio Romano, a través de expansión y consolidación. El hecho de que su construcción ocurriera durante un largo periodo de tiempo podría explicar ciertas diferencias en el diseño de este a lo largo de las tierras intermedias. Específicamente, el camino que se extiende desde la puerta principal de Leyndel hasta la puerta principal de Raya Lucaria. Este camino tiene una serie de detalles únicos, diferentes de cualquiera otra de las secciones de este entramado. A lo largo de este tramo de carretera, las baldosas están colocadas en patrón de diamante, con un canal de drenaje justo en el medio. La mayoría de las otras partes del camino tienen las baldosas alineadas en un patrón de solo cuadrados y sin el canal de drenaje. También, construido en el camino, hay un particular diseño singular. Se pueden ver los canales de drenaje que lo rodean, lo que significa que es parte del diseño original de la carretera. Este diseño lo vemos cerca del trono de Elden, en el santuario del árbol aureo, en la recámara de la reina, en los grandes elevadores y en Farum Azula, y también en aquel santuario donde conocemos a Gurrang. Este tramo del camino contiene múltiples instancias de la estatua de un hombre con flores. Por la apariencia de dicha estatua, parece parte de su diseño original. Su base representa un árbol, el mismo que se encuentra sobre las puertas de la entrada principal de Leyndel, en el gran ascensor de Rold y en el santuario del árbol aureo, y, como era de esperarse, en la recámara de la reina. Tanto el hombre con flores, como este motivo de árbol, fueron obviamente importantes para la civilización que construyó el camino. Civilización, que hasta este punto seguimos desconociendo. Una explicación de por qué solo este tramo de la carretera contiene estos diseños únicos, es que puede haber sido la extensión del imperio en el momento de la historia en la cual se construyó esta carretera. Podríamos asumir fácilmente que esta es la parte del camino más antigua, y nos referiremos a ella como el viejo camino dorado. Este tramo abarga específicamente el gran elevador de Rold, Leyndel, la carretera de Altus, y continúa hasta el gran elevador de Dectus, la carretera de Bellum, y Raya Lucaria. A partir de aquí nos dirigiremos al segundo tramo de carretera, las líneas amarillas en este mapa, el cual podría haber sido parte de una segunda expansión militar. Aquí vamos a dirigir nuestra atención a los caballeros desterrados. La descripción de su armadura menciona que sufrieron pérdidas de territorio. Encontramos caballeros desterrados en velo tormentoso, con una capucha roja, aquel símbolo de exilio que los marca como indeseables, como parias de esta nueva sociedad, de este nuevo imperio en expansión. Tengamos en cuenta que los caballeros desterrados se encuentran en los puntos que probablemente se consideraban marginales durante el momento de su exilio, y es por eso que los vemos tan alejados de la capital, pero tan cerca de otros puntos de gran relevancia. Un detalle que vale la pena mencionar es el hecho de que la Reina Eterna selló parte del camino dorado después de la guerra contra los gigantes. La guerra contra los gigantes comenzó la era del árbol aureo, lo sabemos por los monumentos de espadas de piedra esparcidos por toda la región. La Reina Eterna, cuyo nombre he estado evitando para evitar problemas de censura, selló a las cimas de las montañas después de la guerra. El medallón de Rhoad representa claramente a los gigantes de fuego congelados. O, tal vez, empalados. Este símbolo del árbol aureo es de la tumba del héroe conquistador de gigantes, que se encuentra en las cimas de las montañas. El hecho de que éste aparezca aquí puede significar que en el momento de la construcción de esta tumba, esto era lo que representaba el árbol aureo. Entonces, en este punto de la historia, el diseño del árbol aureo habría cambiado de su forma de diamante de cuatro anillos, de la era cuando se comenzó la construcción del camino dorado, a su forma de triángulo de cuatro anillos de la nueva era. Sin embargo, este diseño también es parte de un puzzle del juego, y puede ser solo una mecánica, lo que debilita su fuerza como evidencia. Por otro lado, si decidimos considerarlo como evidencia aceptable, entonces tendría grandes implicaciones. Confirmaría que el camino se construyó antes de la guerra contra los gigantes, lo que nos hace reflexionar sobre el imperio que unían principalmente estos caminos. Incluso sin que esta evidencia sea aceptable, es posible que la teoría principal sea que la nueva forma del Elden Ring data del comienzo de la era del árbol aureo, la cual comenzó con la victoria de la reina eterna al aniquilar a casi todos los gigantes de fuego. Esto aumenta la posibilidad de que el círculo de Elden que vemos en Farum Azula, y por ende el del camino dorado, sean de la edad de los dragones. De aquella lejana época cuando Placidusax reinaba como el verdadero primer Elden Lord. Es evidente que el camino fue construido antes de que las ruinas de Farum Azula fueran destruidas, y para demostrarlo basta con ver como fragmentos de este mausoleo flotante yacen sobre este. Ahora, ¿podría ser debido a las extrañas cosas del tiempo que ocurren en Farum Azula? Tal vez realmente siempre se ha estado desmoronando, y ocasionalmente arroja una que otra pieza al suelo fuera del tiempo. Sin embargo, hay una posibilidad increíblemente convincente aquí. Si ruinas de Farum Azula han caído encima del camino, esto implicaría que este se construyó antes de que Farum Azula se derrumbara, antes del impacto de aquel supuesto meteorito que la dejó en la condición en la que se encuentra ahora. De ser cierto, esto nos ayudaría a saber cuándo Farum Azula fue golpeado por el meteorito. Además de ayudarnos a ubicar cuándo se construyó el Camino Dorado. Entonces, ahora las preguntas que quedan es ¿Quién lo construyó? ¿Y por qué? Aquí vamos a hacer una recapitulación rápida para asegurarnos que no hemos dejado nada de lado. Hay un camino empedrado que conecta muchas partes de las tierras intermedias, incluido lugares como el Monte Gelmir, la Iglesia Apóstata y Celia. Las baldosas de piedra de este camino, tienen un diseño de Elden Ring de cuatro anillos en forma de diamante que se parece mucho al que vemos en Farum Azula. Esto es diferente del diseño del Elden Ring actual, lo que sugiere que el camino se construyó durante una era diferente, posiblemente mientras que el Elden Ring de Farum Azula estaba en el poder. Esto vincula el camino a Farum Azula y por ende a los dragones. Sabemos por los romanos que su red de caminos fue creada para unir un imperio y permitir el transporte más fácil de ejércitos, bienes comerciales y otras cosas. También que la construcción fue un proceso de siglos de consolidación. Este camino podría haber sido construido durante una expansión similar. A su vez, también parece haber una parte de este camino que es más antigua del resto, conectando a Leyndel con Raya Lucaria directamente, lo que sugiere que estos pueden haber sido los primeros límites del imperio, antes de una segunda expansión más grande. Esto implica una alianza Raya Lucaria Leyndel en algún momento del pasado, o como sea que se llamaran Leyndel y Raya Lucaria en aquel entonces. Partes del camino tienen pedazos de ruinas de Farum Azula sobre ellas. Sabemos que Farum Azula fue impactada por un meteorito y esas ruinas cayeron. Dado que el camino dorado está debajo de estos escombros, podemos asumir que se construyó antes del impacto del meteorito, y esto puede ayudarnos a saber cuándo el impacto y la construcción del camino tuvieron lugar. Es posible que aquel meteoro haya sido el que trajo a Astell a este mundo, o el otro también conocido como la estrella que fue la que trajo a la bestia de Elden, o tal vez un meteoro que no tiene nada que ver con estas dos criaturas, o una vez más, tal vez una criatura que aún no se ha descubierto. Lo cual es una idea posible teniendo en cuenta cuántos misterios ya esconde esta obra. De vuelta al camino dorado, vemos que el símbolo que muestra es extremadamente similar al diseño del Elden Ring de Farum Azula. La construcción del camino parece estar vinculada a los dragones. En este momento es prudente hacer mención de otra teoría que está en este canal. Teoría en la que hablamos de la ubicación real de Farum Azula, y lo que pudo haber sido su función antes de su estado actual. Si nos damos a la tarea de imaginar Farum Azula como un lugar funcional durante la construcción del camino, significaría que los dragones podrían haber jugado un papel en su construcción. Por otro lado, sabemos que Godfrey realizó una campaña a través de las sierras intermedias que coincide vagamente con el lugar donde se construyó el camino dorado, y sabemos que el territorio de la reina eterna se denominó Imperio. Este podría ser el imperio que las carreteras estaban consolidando. Realmente nunca oímos hablar de un imperio de los dragones explícitamente, sin embargo, los caballeros desterrados que presentan ornamentas de dragones y bestias se encuentran en muchos lugares a lo largo de las tierras intermedias, y se nos dice que sufrieron pérdidas territoriales, lo que podría insinuar los restos de un imperio. O tal vez, como hemos dicho antes, todo esto es falso, y las observaciones son apenas coincidencias. Agradezco mucho el tiempo que han dedicado para ver el video, y espero que les haya resultado entretenido. Sería de gran ayuda para mí que compartan el video con alguien a quien pueda interesarle. Ideas y teorías como estas saben mejor cuando se discuten con alguien. Agradecería también que se suscriban si aún no lo han hecho, y los invito a estar pendientes del próximo video. Muchas gracias. Gracias.